Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lau Basadoni, soy artista, bailarina folclórica y estoy muy feliz de compartir esta tarde, este pedacito, este ciclo, ser parte de este ciclo y de compartir este ratito con ustedes y con los compañeros de Lecuni, un espacio que para mí es muy importante, que amo mucho, que me encanta, que siempre me recibe de brazos abiertos y con el cual estoy muy agradecida por eso, así que me llena de felicidad y de orgullo que me hayan invitado a llevar un poquito de mi arte a este ciclo de mujeres artistas que decimos ni una menos y que encontramos diferentes formas de luchar a través del arte y de llevar adelante nuestras luchas feministas. Así que quiero contarles que elegí y compartí un poema de una amiga, compañera, hermana de lucha que se llama Mara López y con quien estoy muy agradecida por haberme prestado sus palabras y que después elegí bailar también una zambita, una zamba de dura tierra, que me parece que es una banda que tiene mucho para decir, que tiene mucho para construir desde estos nuevos lenguajes, que siento que a partir del feminismo y a través del feminismo estamos encontrando para vivir, para vincularnos, para encontrarnos entre las personas, así que bueno, es un poquito el mensaje que tenía ganas de compartir con ustedes. Espero que les guste mucho. ¿Qué se hace con las manos deshabitadas, frías, nulas? Se las invita a recrear. Génesis, momento fundante que divide aguas, trae la luz. Soplo de vida ardiente, motor vital que busca encuentro en nombres nuevos, nuevas realidades. Vidas que trabajan, paren, duelen, así como también desean, sueñan, gozan. Vidas autónomas que buscan clan. Amor en libertad y vínculo. Almas que se reconocen en constante gestación. Amor en libertad y vínculo. 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 Rastros en la pared Juegos de mi memoria De dibujar cuerpo sin sombra La mirada de mi querer Derramó la tarde en un papel Lento anda el aire Flota en el cuarto aquel Esta humedad de malo y boca Es arena secándose Y elegir dos ojos Entre cien Dudas que alumbrarán Pasos sin caminar Si hoy para vos seré Un tajo en la memoria Que se dé sangre con la zamba Cada beso del ayer Un tajo en la memoria Rastros de barro y miel Huellas y paranoia Canto esta soledad presente Esa ausencia peinándose Que ríen los espejos en mi cielo Y que te acobarda hoy Rota en el llanto aquel Un dedalito de nostalgia La distancia es un perro fiel Un tajo en la memoria Que es hoy esta tarde Ya no sé Dudas que alumbrarán Pasos sin caminar Si hoy para vos seré un tajo en la memoria Que se dé sangre con la zamba cada beso del ayer Ni una menos, compañera Espero que os haya gustado Adiós